La Dama Escarlata La Dama Escarlata La Dama Escarlata La Esfinge Sin Secreto La Esfinge Sin Secreto Es un relato fantástico del escritor irlandés Oscar Wilde 1854 a 1900 publicado originalmente en la edición de mayo de 1887 de la revista The World y luego reeditado en la antología de 1891, El crimen de Lord Arthur Sabilé, y otros relatos. La Esfinge sin secreto, uno de los cuentos de Oscar Wilde más destacados, nos sitúa en un café, en un café de París, donde el narrador se encuentra casualmente con un viejo amigo, Lord Murchison, a quien no ha visto desde que ambos eran estudiantes en Knoxville. Diez años antes, Lord Murchison parece preocupado y con absoluta justificación a causa de una mujer extraordinaria. La Esfinge sin secreto de Oscar Wilde es una pequeña joya narrativa y una de las historias de amor más extrañas del periodo, donde el mayor secreto de una mujer, curiosamente, consiste en no tener secretos. A continuación, estaré presentando para ustedes, La Esfinge sin secreto. Un agua fuerte, una tarde, tomaba mi vermouth en la terraza del café de la Pait, contemplando el esplendor y la miseria de la vida parisina, y asombrándome del extraño panorama de orgullo y pobreza que desfilaba ante mis ojos. Cuando oí que alguien me llamaba, volví la cabeza y vi a Lord Murchison. No nos habíamos vuelto a ver desde nuestra época de estudiantes, hacía casi diez años. Así que me encantó encontrarme de nuevo con él, y nos dimos un fuerte apretón de manos. En Knoxville habíamos sido grandes amigos. Yo le había apreciado muchísimo. Era tan apuesto, íntegro y divertido. Solíamos decir que habría sido el mejor de los compañeros si no hubiese dicho siempre la verdad, pero creo que todos le admirábamos más por su franqueza. Me pareció que estaba muy cambiado. Daba la impresión de estar inquieto y desorientado, como si dudara de algo. Comprendí que no podía ser un caso de escepticismo moderno, pues Murchison era el más firme de los conservadores y creía con la misma convicción en el Pentateuco que en la Cámara de los Pares. Así que llegué a la conclusión de que se trataba de una mujer y le pregunté si se había casado. No comprendo suficiente bien a las mujeres, respondió. Mi querido Gerald, dije. Las mujeres están hechas para ser amadas, no comprendidas. Soy incapaz de amar a alguien en que no puedo confiar, replicó. Creo que hay un misterio en tu vida, Gerald, exclamé. ¿De qué se trata? Vamos a dar una vuelta en coche, contestó. Aquí hay demasiada gente. No, un carruaje amarillo no, de cualquier otro color. Mira que el verde oscuro servirá. Y pues, después bajamos trotando por el boulevard en dirección a la Madeleine. ¿Dónde vamos? Quise saber. Oh, donde tú quieras, repuso. Al restaurante de Bois de Bologné. Cenaremos allí y me hablarás de tu vida. Me gustaría que tú lo hicieras antes, dije. Cuéntame tu misterio. Lord Murchison sacó de su bolsillo una cajita de tafilete con cierre de plata y me la entregó. La abrí. En el interior llevaba la fotografía de una mujer. Era alta y delgada, y de un extraño atractivo, con sus grandes ojos de mirada distraída. Y su pelo suelto. Parecía un clairvillén, e iba envuelta en ricas pieles. ¿Qué opinas de este rostro? Inquirió. ¿Lo crees sincero? ¿Lo examiné detenidamente? Tuve la sensación de que era el rostro de alguien que guardaba un secreto. Aunque fuese incapaz de adivinar si era bueno o malo. Se trataba de una belleza moldeada a fuerza de misterios. Una belleza psicológica, en realidad, no plástica. Y el lastivo de sonrisa que rondaba sus labios era demasiado sutil para ser realmente dulce. —Bueno —exclamó impaciente—. ¿Qué me dices? —Es la gioconda envuelta en martas y velinas —respondí. —Cuéntame todo sobre de ella. —Ahora no. Después de la cena —replicó—. Antes de empezar a hablar de otras cosas. Cuando el camarero trajo el café y los cigarrillos, recordé a Gerald su promesa. Se levantó de su asiento, recorrió dos o tres veces de un lado a otro la estancia y, desplomándose en un sofá, me contó la siguiente historia. —Una tarde —dijo— estaba paseando por Bond Street, alrededor de las cinco. Había una gran aglomeración de carruajes y éstos estaban casi parados. Cerca de la acera había un pequeño coche amarillo que, por algún motivo, atrajo mi atención. Al pasar junto a él, vi asomarse el rostro que te he enseñado esta tarde. Me fascinó al instante. Estuve toda la noche obsesionado con él, y todo el día siguiente caminé arriba y abajo por esa maldita calle, mirando dentro de todos los carruajes y esperando la llegada del coche amarillo. Pero no pude encontrar a Mavelle, y empecé a pensar que se trataba de un sueño. Aproximadamente una semana después, tenía una cena en la casa de Madame de Rastal. La cena iba a ser a las ocho, pero media hora después, seguimos esperando en el salón. Finalmente, el criado abrió la puerta y anunció a Lady Alroy. Era la mujer que había estado buscando. Entró muy despacio, como un rayo de luna vestido de encaje gris. Y, para mi inmenso placer, me pidieron que la acompañase al comedor. Creo que la vi en Bond Street hace unos días, Lady Alroy. Exclamé con la mayor inocencia. Cuando nos subimos sentado, se puso muy pálida y me dijo quedamente, no hable tan alto, por favor. Pueden oírle. Me sentimos desdichado por haber empezado tan mal, y me zambullí imprudentemente en el asunto del teatro francés. Ella apenas decía nada, siempre con la misma voz baja y musical, y parecía tener miedo de que alguien la escuchara. Me enamoré apasionada, estúpidamente de ella. Y la indefinible atmósfera de misterio que la rodeaba despertó mi más ferviente curiosidad. Cuando estaba a punto de marcharse, poco después de la cena, le pregunté si me permitiría ir a visitarla. Ella pareció vacilar. Miró a uno y a otro lado para comprobar si había alguien cerca de nosotros. Y luego repuso, sí, mañana a las cinco menos cuarto. Pedí a Madame de Rastal que me hablara de ella, pero lo único que logré saber fue que era una viuda con una casa preciosa en Park Lane. Y como algún aburrido científico empezó a disertar sobre las viudas, a fin de ilustrar la supervivencia de los más capacitados para la vida matrimonial, me despedí y regresé a casa. Al día siguiente llegué a Park Lane, con absoluta puntualidad. Pero el mayordomo me comunicó que Lady Alroy acababa de marcharse. Me dirigí al club bastante apesadumbrado y totalmente perplejo. Y después de meditarlo, con detenimiento, le escribí una carta pidiéndole permiso para intentar visitarla cualquier otra tarde. No recibí ninguna respuesta en varios días, pero finalmente llegó una pequeña nota diciendo que estaría en casa el domingo a las cuatro. Y con esta extraordinaria postdata, le ruego que no vuelva a escribirme a esta dirección. Se lo explicaré cuando lo vea. El domingo me recibió y no pudo estar más encantadora, pero cuando iba a marcharme, me rogó que si en alguna ocasión la escribía de nuevo, dirigiera mi carta a la atención de la señora Knox, biblioteca Wiker Green Street. Existen razones, dijo, que no me permiten recibir cartas en mi propia casa. Durante toda aquella temporada la vi con asiduidad y jamás la abandonó aquel aire de misterio. A veces se me ocurría pensar que estaba bajo el poder de algún hombre, pero parecía tan inaccesible que no podía creerlo. Era realmente difícil para mí llegar a alguna conclusión, pues era como uno de esos extraños cristales que se ven en los museos y que tan pronto son transparentes como opacos. Al final decidí pedirle que se casara conmigo. Estaba harto del constante sigilo que imponía a todas mis visitas y a las escasas cartas que le enviaba. Le escribí a la biblioteca para preguntarle si podía reunirse conmigo el lunes siguiente a las seis. Me respondió que sí. Y yo me sentía en el séptimo cielo. Estaba loco por ella. A pesar del misterio, pensaba yo entonces. ¿Por efecto de él? Comprendo ahora. No, era la mujer lo que yo amaba. El misterio me molestaba, me enloquecía. ¿Por qué me puso el azar en su camino? Entonces, ¿lo descubriste? Exclamé. Eso me temo, repuso. Puedes juzgar por ti mismo. El lunes fui a almorzar con mi tío y hacia las cuatro llegué a Mary Levon Rowell. Mi tío, como sabes, vive en Regent's Park. Yo quería ir a Piccadilly. Y para atajar, atravesó un montón de viejas callejuelas. De pronto, vi delante de mí a Lady Alroy, completamente tapada con un velo y andando muy deprisa. Al llegar a la última casa de la calle, subió los escalones, sacó una llave y entró en ella. He aquí el misterio. Pensé y me acerqué presuroso a examinar la vivienda. Parecía uno de esos lugares que alquilan habitaciones. Su pañuelo se había caído en el umbral. Lo recogí y lo metí en mi bolsillo. Entonces empecé a cavilar sobre lo que debía hacer. Llegué a la conclusión de que no tenía el menor derecho a espiarla y me dirigí en carruaje al club. A las seis aparecía en su casa. Se hallaba recostada en un sofá, con un elegante vestido de tisú, plateado sujeto con unas extrañas adularias que siempre llevaba. Estaba muy hermosa. No sabe cuánto me alegro de verlo, dijo. No he salido en todo el día. La miré sorprendido y sacando el pañuelo de mi bolsillo, se lo entregué. Se le cayó esta tarde en Cumor Street, Lady Alroy. Señalé sin inmutarme. Me miró horrorizada, pero no hizo ninguna tentativa de coger el pañuelo. ¿Qué estaba haciendo allí? inquirí. ¿Y qué derecho tiene usted a preguntármelo? exclamó ella. El derecho de un hombre que la quiere, contesté. He venido para pedirle que sea mi mujer. Ocultó el rostro entre las manos y se deshizo en un mar de lágrimas. Debe contármelo, proseguí. Ella se puso en pie y mirándome a la cara, respondió. Lord Murchison, no tengo nada que contarle. ¿Fue usted a reunirse con alguien? afirmé. ¿Ese es su misterio? Lady Alroy adquirió una palidez cadavérica y dijo. No fui a reunirme con nadie. ¿Acaso no puede decir la verdad? exclamé. Ya se la he dicho, repuso. Yo estaba furibundo, enloquecido. No recuerdo mis palabras, pero la acusé de cosas terribles. Finalmente, me precipité fuera de su domicilio. Ella me escribió una carta al día siguiente, se la devolví sin abrir, y me fui a Noruega con Alan Colville. Regresé un mes más tarde y lo primero que leí en el Morning Post fue la muerte de Lady Alroy. Se había resfriado en la ópera y había muerto de una congestión pulmonar a los cinco días. Me encerré en casa y no quise ver a nadie. La había querido demasiado, la había amado con locura. ¡Santo Dios! ¿Cuánto había amado a esa mujer? ¿Y nunca fuiste hasta aquella casa? Le interrumpí. Sí, replicó. Un día me dirigí a Cumor Street. No pude evitarlo, me torturaba la duda. Llamé a la puerta y me abrió una mujer de aire respetable. Le pregunté si tenía alguna habitación para alquilar. Verá, señor, contestó. En teoría los salones están alquilados, pero como hace tres meses que la señora no viene y que nadie paga la renta, puede usted quedarse con ellos. ¿Es esta su inquilina? Quise saber, mostrándole la foto. Sin duda alguna, exclamó. ¿Y cuándo piensa volver, señor? La señora ha fallecido, repuse. Oh, señor, espero que no sea cierto, dijo la mujer. Era mi mejor inquilina. Me pagaba tres guineas a la semana solo por sentarse en mis salones de vez en cuando. ¿Se reunía con alguien? Le pregunté. Pero la mujer me aseguró que no, que siempre llegaba sola y jamás veía a nadie. ¿Y qué diablos hacía? Inquirí. Se limitaba a sentarse en el salón, señor. Leía libros y a veces también tomaba el té. Respondió ella. No supe qué contestarle, así que le di una libre y me marché. Y bien, ¿qué crees que significaba todo aquello? ¿No pensarás que la mujer decía la verdad? Pues claro que lo pienso. Entonces, ¿por qué acudí allí Lady Alroy? Mi querido Oswald, repliqué. Lady Alroy era simplemente una mujer obsesionada con el misterio. Alquiló esas habitaciones, por el placer de ir allí tapada con su velo, imaginando que era la heroína de una novela. Le encantaban los secretos, pero no era más que una esfinge sin secreto. ¿De veras lo crees? Estoy convencido. Sacó la cajita de tafilete, la abrió y contempló la fotografía. Sigo teniendo mis dudas. Exclamó finalmente. Y aquí finalizamos con este relato. Espero les haya gustado. La dama escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.